Hola, es Leili de Leili Orquínez. Aquí le voy a hacer un unboxing. Aquí ordené de Lala Orchidony de una Orquídea Phalaenopsis Pulcherina, que también se conoce como Doritis Pulcherina. No sé en qué condición viene. Se veía bien las fotos que vi y me salió barata, entonces no tiene floración ni nada de eso, pero vamos a ver juntos en qué condiciones llego. Ella ha sido clasificada como Phalaenopsis, pero en verdad no es una Phalaenopsis. Es relacionada a las Phalaenopsis. Es una Doritis que se cría en climas fríos o calientes, caliente preferido. Si lo tienes en un clima más caliente, si vives en un clima más caliente, se prefiere que se le siembre con sphagnum moss. Si vives y húmedo, caliente y húmedo. Si vives en un área que es más fría y más seca, entonces se refiere que la trasplantes a sphagnum, perdón, a bark, mezclado con perla y así. Como un mixto de una Phalaenopsis. Entonces, aquí vamos, que sale muy pasada. Vamos a ver. Espero que se vaya bien. Yo no sé que sea un estado bien. Vamos a ver si necesita que la trasplante ahora mismo o si se puede quedar en el envase en que llegó. O así con lo que vino. Depende. Como se vea. Se siente enojado el papel. De siquiera la mojó. Le empacó muy bien. Sí, ya tiene. Está bien empacada. Se ve muy, muy bonita. Tiene un poco amarillo, la hoja amarilla. Ve, tiene su nombrecito aquí. Sí, está común. Dolitis pulcherina bar champorensis. Es blanquita. Va una foto de su floración. Cuando subo el video, para que ustedes vean. Es una florcita de pequeña a mediana. No son tan grandes como las de la Phalaenopsis. Y ahí no viene empacada. Blanca con un poco de amarillo. Es bien bonita. Y aquí. Ella se ve bien. Pero la voy a sacar de ahí. A inspectarle las raíces. Porque quiero ver cómo se ven las raíces. Porque tiene esta hojita aquí amarilla. Y ella dijo que la había trasplantado. Porque ella tiene... la... Spagnum no se encima. Y es fresco. Y bark chips en la parte de abajo. Están mojaditos. Y están leurosos. Están buenos. Quiero ver su sistema de raíces. Bueno, las raíces se ven... se ven más o menos. Ninguna es nuevas. Todas tienen las punticas quemadas. Pero tienen raíces que están vivas. Todas las raíces sí están vivas. No están muertas. Pero lo que no me gusta que estoy viendo aquí. Que todavía le queda esta cosa ahí de cuando las primeras las... 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 las siembran. Cuando son pequeñitas de vez. Esto se los voy a quitar. Porque esto no es bueno para ellas. Dejen mojar de eso para... para terminar de sacarle esta cosita ahí de dentro. No. 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 y lo que había ahí dentro no sé si se vea bien todas las raíces están verdes no hay ninguna muerta sus hojas las hojas se ven bonitas esa amarillita y bueno porque se ve que está como que es rota lo dejaremos ahí por ahora pero la voy a devolver a su sitio de donde llegó y le devuelvo sus párnamos está como que muy mojado pero yo ahora la vengue la pongo afuera donde ya hay y temprana y luz y pues él se está no lo apretó mucho mucho son muchos algunos que es es bueno porque no debe tener demasiado al cual sus raíces no puedan respirar porque necesitan respirar necesitan sentir aire tengo más porque le veo como que muchos demasiados boquetes de aire en las raíces o entre las raíces y eso tampoco es muy bien aquí yo tengo sus pernos más preparados ya, al cual le voy a añadir un poco más para cubrirle bien sus raíces para que se mantengan hidratadas a lo que ya es vos me sigue creciendo aquí y aquí está la bonita me llamó la atención porque es un poquito diferente de mis otras falinopsis y es una variedad diferente y quiero ver como hace aquí conmigo ustedes saben que nosotros siempre estamos comprando algo nuevo algo que vemos que es bonito y nuevo y un buen precio solo pagué 99 centavos por ella pagué más para el shipping vino de California aquí asegurarla pero no muy apretada y bueno ya en esta la dejo y así cuando yo empiece a ver que tiene crecimiento de raíces o de una hoja nueva empiezo a fertilizarla pero por ahora no solo le echaré agua cuando se me seque y ya y eso es todo y gracias por ver mi canal suscríbase por favor y denle like o dislike si le gustó o si no le gustó deje sus opiniones o sus preguntas por favor y síganme en mis otras redes sociales que tengan bonito día bye bye